Ayer en Cochabamba el transporte internacional realizó una caravana. Ellos exigen la modificación de la ley de impuestos. De esta manera, centenares de camiones de asociatrin protagonizaron una caravana exigiendo que se modifique la ley de impuestos. Denuncian que desde hace varios años buscan que el gobierno dé una solución real a la deuda de todos los choferes. Piden que las autoridades nacionales cumplan los acuerdos del año 2016 donde prometieron modificaciones al CIN. Estamos cansados de que el gobierno no nos presta la debida atención. Tenemos problemas aduaneros, problemas tributarios y esto es una llamada de atención para que el gobierno nos atienda. Tenemos puntos específicos y espero que de esta manera por lo menos dejen de hacer oídos sordos y nos puedan atender nuestras demandas. Los choferes advierten que esta medida es la primera de muchas otras que se realizarán durante los próximos días. Reclaman que las deudas para su sector se incrementa y las autoridades no hacen nada al respecto. En total, cerca de 700 mil personas están afectadas por el déficit impositivo. Nosotros hemos propuesto soluciones, hemos dicho aquí están los que necesitamos, pero lamentablemente no hay una voluntad del Estado, de algunos operadores de la parte administrativa, de poder solucionar las estructuras mismas del transporte. Los choferes no descartan cerrar las carreteras las próximas semanas si el presidente de Bolivia no lo recibe en un diálogo. Afirman que están dispuestos a asumir medidas drásticas contra el Estado y que no permitirán que los intereses del adeudo se incrementen.